Muy buenos días, gracias por atender. Hace minutos nada más estuvo Juan Manuel Molina, concejal del Frente para la Victoria, y te vamos a formular la misma pregunta que le formulamos a él. El juez Arias dijo que no hay que pagar la boleta de energía eléctrica con aumento porque hay un amparo que incluye a las empresas prestadoras en el interior de la provincia de Buenos Aires y a las cooperativas. Amplió su dictamen del día jueves, lo amplió el viernes. Ahora, tratándose de cooperativas que son nuestras, si no pagamos y le hacemos caso al juez Arias, estaríamos colocando a nuestras cooperativas en una situación de desfinanciamiento. ¿Qué es lo que opinan ustedes, Flavia? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué consejo nos dan? Mira, Roberto, nosotros desde el bloque, producto también de lo que estás comentando y teniendo conocimiento de la medida judicial que se había implementado a través del juez Arias, el viernes tenían una reunión los vecinos autoconvocados en la puerta de Quijema. A mí me vienen haciendo partícipe de estas reuniones desde hace un poquito más de 15 días, así que es un tema que venimos siguiendo desde el bloque muy de cerca. Y en realidad lo que hicimos nosotros es presentar al Consejo de Administración de Quijema un escrito firmado por los concejales explicando precisamente la medida judicial que había comenzado a dar curso a partir del viernes, porque consideramos que las cooperativas deben retrotraer su facturación a antes de este aumento que se ha dado en las tarifas. Así que nuestra postura es esa. En realidad, a mí lo que yo me entrevisté con el gerente de la cooperativa, con el señor Daniel Gironi, él me explica que está al tanto de esta medida judicial, se enteró por los medios, pero que todavía no tenía notificación oficial. Por ende, creen que lo van a tener que acatar, pero que todavía oficialmente no saben ni siquiera cómo se va a implementar esa devolución de dinero. Nosotros creemos que tendrá que ser a través de una nota de crédito, pero producto de que calculo que el Consejo de Administración se iba a reunir, aunque me plantea también que no tiene ni un día fijo, no sabemos nosotros como vecinos, incluso en mi caso socia, no sé si el Consejo de Administración se reúne dos veces al mes, una vez por semana, no me supo contestar eso, yo calculo que producto de este tema, que nos ocupa a todos, y hay que darle pronta respuesta, porque los vecinos la necesitan, estarían reuniendo en el transcurso del viernes, lunes, y que el martes iba a volver a la cooperativa Clifema a reunirme con Daniel Gironi a ver qué habían resuelto. A ver, si entendimos, si la cooperativa refactura con las tarifas anteriores, hay que pagarlas, y si factura con las tarifas con aumentos, no. En realidad, aquellos que ya hayan pagado, porque puede pasar también que el vencimiento ya se haya producido, hay mucha gente que ha recibido esa factura incluso por internet, y ya la ha pagado, o que la paga con déficit automático, entonces lo que tendrá que hacer la cooperativa en la próxima factura es realizarle una nota de crédito, y el usuario tendrá dinero a favor, para que sea clara la explicación. Pero si no, si en realidad la medida judicial del doctor Arias, del juez Arias, es eso, y no tienen que pagarse hasta que se refacture con el precio de la tarifa anterior al aumento. La disposición es así de clara. No sé, te repito, cómo lo va a realizar la cooperativa Clifema. El Consejo de Administración oficialmente a nosotros no nos ha dado ningún tipo de respuesta. Yo me juntaré con Perón, y así arreglamos el viernes, o con el presidente de la cooperativa, o con alguien que tenga la amabilidad de atenderme, y hablaremos de este tema. Yo sé más es decir que nos estamos preocupando, porque es un tema que nos ocupa, nos ocupa, y que involucra a toda la sociedad. Esto también es más que evidente. Así que... Esta reunión, Flavia, la vas a tener mañana. Mañana. Mañana al mediodía, que ven que yo iba a la cooperativa, como un vecino más, aparte de, obviamente, como representante del bloque para el cual trabajo, y como funcionaria pública, a tener una respuesta del escrito que hemos presentado el viernes en esta junta de la mañana. Bueno, te llamaremos el miércoles, si no es molestia, Flavia, para que nos des precisiones en relación a este tema. ¿Te parece bien? Por favor, es un placer hablar con ustedes. Me llaman cuando quieren, saben que estoy a disposición, si a veces no los atiendo, no es por falta de voluntad, a veces estoy trabajando en comisiones, y dentro del HCD no tengo señal, pero siempre es un placer hablar con vos, Roberto, cuando quieras. Muy bien, quedamos así, Flavia, gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Te mando un beso. Hasta luego, hasta luego. Bueno.